En una isla lejana de palmeras, viento y soles Cantaban alegres sones, la trataban como hermana Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero En una isla lejana, codiciaban a su palma Y se habló de libertad, pero se acabó la calma Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero El buen vecino mostró, su rostro tan verdadero Que la palma se secó, y se angustió el cocotero Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero La palabra libertad, la corrieron a los mares Y se volvió tan amarga, como sabor de las ales Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero Entonces quedó tan sola, con su corazón herido Y se habló de los hermanos, como si fueran bandidos Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero Anda guajiro canta, canta tu son verdadero Anda guajiro hermano, tendrás que ser el primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video